¡Rafa Gifted! ¡Garcia Jr! Justin Gaethje es una persona que me está guiando, me dice qué hacer, qué no hacer, siempre me da su crítica de qué hago mal y qué estoy haciendo bien, me está cuidando, me está guiando y es un hermano mayor para mí. La sinceridad que me son de ellos, cuando llegué a UFC tuve una racha de dos perdidas y me dijeron, ¿sabes qué? Ocupamos que se pelees más inteligente, no me lo dijo él, me lo dijo Cops Wance, mi manager, mi entrenador, y ocupamos que pelees más inteligentemente y no salgas nomás a querer dar una guerra o querer fajarte con alguien porque cuando llegas a este nivel de UFC todos ya pasaron por alguna guerra, todos ya pasaron por alguna experiencia y o sea, ya pasaron todas las cosas que tenían que pasar, todos aquí son fuertes, se trata de pelear inteligentemente y está acabando tu oponente poco a poco. Fue un momento increíble, ¿me entiendes? Es lo que buscaba, a mí no me gusta dejárselo a los jueces, obviamente en otras peleas así pasó, pero de mí, a mí me gusta salir a acabar peleas sin dar un paso atrás y cuando acabé la pelea fue un logro extraordinario y luego después de mi pelea de Inegua me mandó a hablar a su oficina y me felicitó, eso fue algo súper motivante para mí. Este peleador yo sé que es un peleador que le gusta ser agresivo, le gusta venir para enfrente, tirar golpes, fajarse y obviamente no voy a pelear la pelea que él quiere, voy a pelear mi pelea, el que va a caminar para atrás va a ser él, si yo quiero caminar para enfrente voy a caminar para enfrente, si yo quiero salirme y no tumbarlo, lo voy a tumbar, lo voy a hacer mi pelea, no voy a hacerla de él. Que estén bien emocionados y que estén bien contentos y que les guste mi pelea. Pues esperen un Rafa García que siempre va hacia enfrente y va a terminar la pelea, siempre hay un espectáculo y miren mi pelea. ¡Gracias!